La capital de Colombia mantendrá la presencia de soldados del ejército en sus calles con apoyo de la policía, según decidió hoy el puesto de mando unificado dirigido por el presidente Iván Duque. Bogotá amaneció este sábado en completa normalidad, después de una noche de tensión por rumores sobre posibles saqueos de edificios residenciales, a pesar del toque de queda que declaró la alcaldía para prevenir desórdenes. Esta medida fue levantada a las seis horas local y las autoridades no han informado hasta el momento de incidentes o actos vandálicos durante la noche del viernes. Bogotá vivió este viernes una jornada de caos por una ola de violencia y de saqueos en el sur de la ciudad, que terminó con el decreto de toque de queda y con cacerolazos en varias zonas en contra de la política económica y social del gobierno del presidente Iván Duque.